Hola buenas tardes, mi nombre es José Guadalupe Serrano Navarro, director de desarrollo municipal de Colotlán y estamos aquí en el punto, en el Sausto Estado, en el punto donde se va a construir una represa para beneficio de los habitantes de la localidad del Sausto Estado. Aquí a mi lado está el presidente del comité de la obra, el señor Víctor Manuel Esparza Serrano y también se encuentra con nosotros el ingeniero Darío Guzmán de COUSA y el arquitecto Miguel Aguirre, de la que se da la empresa construir la represa. Pues nomás venimos a ver el lugar de la obra, el apoyo salió, el proyecto salió positivo, el gobierno federal está aportando y queremos ver si realmente la obra es conveniente hacerla en el lugar, vemos que sí es conveniente y por las necesidades del lugar creemos que sí es necesario construir la obra. Ya estamos aquí para iniciar de ya, si es posible mañana mismo la obra, ya con el apoyo de la gente y se va a contratar manos de obra de aquí de la región para que todos salgan ganando. Pues nomás, buenas tardes, yo soy el representante del comité de la obra de aquí del Sausto Estado y pues esperamos que así se haga, porque la estamos necesitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!